Desde el momento en el que Christopher Nolan se puso manos a la obra para renovar el mito de Batman en la gran pantalla, el director concibió la historia que quería contar como una trilogía que culminaba con El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, un final que según el actor Joseph Gordon-Levitt es el desenlace perfecto para la historia. El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace termina cuando John Blake entra por primera vez en la Batcueva, dando a entender que en algún momento asumirá el manto del Hombre Murciélago. Durante mucho tiempo el público se ha preguntado si esto significa que en algún momento existirá una cuarta entrega y por desgracia resulta que la respuesta es un no rotundo, ya que tal y como ha declarado el propio actor cree que este es el final perfecto para la obra de Nolan. En una entrevista con CinemaBlend se le preguntó si en algún momento querría interpretar al justiciero de Gotham, algo que el propio Gordon-Levitt considera innecesario. Sé que todos estamos acostumbrados al tipo de películas que hace Marvel, que son una serie sin fin. En realidad no tienen un comienzo, un nudo y un desenlace, pero creo que Nolan siempre pensó en la película como una conclusión de la historia, ha afirmado el actor. Levitt ha asegurado que el hecho de que Batman se haya convertido en más que un hombre, en un símbolo, representado en el momento en el que su personaje entra en la Batcueva, es el final perfecto para la historia. Las palabras de Joseph Gordon-Levitt tienen bastante lógica, ya que en la trilogía de Nolan se desarrolla la historia del Caballero Oscuro desde que Bruce Wayne se enfunda su capa hasta que logra su verdadero objetivo, convertirse en un símbolo que los criminales de Gotham hayan aprendido a temer. Por muy interesante que hubiese sido ver por primera vez en la pantalla a un Batman que no fuese Bruce Wayne, una cuarta entrega del Caballero Oscuro habría roto completamente el sentido de la trilogía, convirtiendo una premisa genial en un mero McGuffin que motivase una nueva película, que tal y como asegura Joseph Gordon-Levitt, habría sido completamente innecesaria.